Realmente es algo que te llena de orgullo, salir campeón después de tanto trabajo, de tanto entrenamiento. Nosotros no descansamos ni un segundo y bueno, salir campeón con todo el plantel que tenemos, que lo venimos construyendo hace bastante tiempo, es un orgullo. ¿Cuál es el secreto para ganar, ganar y ganar? Yo creo que la constancia, la constancia y el esfuerzo de poder mantener ese grupo e ir potenciándolo todos los martes y jueves de entrenamiento y después poder programarlo en la cancha de los sábados. ¿De qué posición juegas Fede? De centro ahora, este año igual empecé jugando de apertura, después a lo último pasé a mi puesto que es más natural, de siempre que es centro. ¿Cómo te fuiste sintiendo vos en lo personal durante el año? Y en lo personal la verdad que fue bastante duro porque si lo comparo con el año pasado, no creo que haya tenido tan buen año, pero bueno, supe llevarlo bastante bien y en los momentos de adversidad lo pude demostrar. ¿Y cómo en esos momentos de adversidad, qué rol ocupó el grupo? Porque ya me acuerdo del año pasado, hablábamos mucho del grupo que se iba formando. Y creo que era lo más importante porque al final de todo es por lo que vos mirás a un costado cuando estás en la cancha y ves a todos tus compañeros y si dejar todo en cada jugada, en cada tackle, en cada rack, entonces es eso lo que te ayuda a seguir. ¿Cuáles son los próximos objetivos para el futuro? Yo creo que la primera ya, hay que ir apuntando a lo más alto, que es la primera división, aunque todavía nos queda una, pero bueno, ya como se separó el grupo, cada uno creo que los que quedan tienen que ir pensando en llegar al plantel superior. Gracias. Gracias.